Algún día este país justicia tomará Y el enfado de la gente no se evitará Si ya no hay remedio a lo que el destino traerá No debes preocupar, la culpa mía será Resúrate, mi ropa te quedará Tienes que escapar y ya no mirar atrás Todo estará bien, tú y yo somos similar Nada me pasará, ya no debes de llorar No debes de llorar, ya no debes de llorar No debes de llorar, ya no debes de llorar No debes de llorar, ya no debes de llorar